Muy bien, estamos de vuelta a nuestra edición de Noticias y antes de seguir con las informaciones, hacemos el alto habitual a esta hora para conversar con el entrevistado del día. Él fue gobernador de la provincia de Osorno, hoy es candidato a diputado por el Distrito 25. Él nos va a contar a quién representa. Es de la nueva mayoría, pero él nos va a aclarar más, porque estaba bien sentido, tengo entendido, hasta con quienes le apoyaban en el partido político. Es don Gustavo Salvo Pereira, José Ornino. Don Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido en la televisión. ¿Cómo estás Luis Américo? Gracias por la invitación, siempre estoy contento de estar en este canal y bueno, tener este nexo con la ciudadanía que permanentemente escucha noticias locales. ¿Usted fue socialista? Yo he sido toda mi vida socialista y hay un periodo de recesión de esta militancia obligatoria, puesto que se me negaba la posibilidad de ser candidato a diputado. Yo junté casi 2.000 firmas, 1.800 para ser bien específicos, para poder ser candidato, pensando en que nada podía evitar que yo lo sea. Yo tengo, como ciudadano chileno, tengo deberes y derechos y puedo elegir y o hacerme elegir. Entonces yo inicié una campaña como independiente para obtener firmas y postularme al Parlamento. Y cuestión que yo logré. Ahora, circunstancialmente, y estoy muy contento de haberlo logrado, llegué a un acuerdo con el Partido por la Democracia para ser representante de ellos en esta candidatura. Lo cual, indudablemente, ha facilitado mucho el proceso de trabajo electoral y va a ser, además, con la garantía de que los votos que yo necesito son menos. ¿Usted quedó herido con el cambio de la gobernación? Mira, no, 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 son las cosas de la política. Yo siempre lo he dicho en América, pero yo, mira, mira, yo siempre lo he dicho. Yo tengo una bella historia política y lo ocurrido en la gobernación es parte de eso. Yo he sido una persona que ha estado toda su vida al servicio público. He trabajado en política. Esta es la primera vez que yo soy parte de los procesos políticos en la gobernación y actualmente como candidato. Que yo creo, por lo demás, Luis Américo, que da el apego que tiene la gente hacia mi figura. Yo voy a ser parlamentario. Sin duda. ¿Fidel Pinoza es su amigo, su contrincante en las listas de las elecciones o es una persona como todos los parlamentarios? Mira, en esta elección parlamentaria habemos 32 candidatos. La lista de la nueva mayoría son 5, la democracia cristiana en su lista lleva 5 y el resto son candidatos independientes y de la alianza. Él es un candidato más, como yo soy un candidato más. La diferencia es que yo soy local. Yo soy osornino, yo soy de aquí, de esta parte del territorio. ¿Y la gente se lo hace ver? Eso es importante para los osorninos que sus candidatos sean locales. Siempre ha sido importante. Pero ahora es el distrito 25 que comprende un poco más de Osorno. Bueno, esa es una complejidad en la cual nosotros no hemos tenido participación. Se fusionó un distrito que es tremendamente extenso y hace muy difícil, Luis Américo, estas campañas electorales. Pero ha tenido que ir a recorrer esa zona. Bueno, son 12 comunas. Tienen que estar en Los Muermos, tienen que estar en Frecia, Puerto Aras, Yanquibu. ¿Y cómo ha recibido ahí? Mira, en Frecia tengo un equipo de gente que está permanentemente trabajando esta campaña. Nos ha ido bastante bien. Hemos concitado un tremendo apoyo. Y yo creo que voy a tener una cantidad de votos que va a permitir que la cifra que yo saque en Osorno no se vea disminuida por una baja votación en esa zona del distrito. ¿Usted cree que los socialistas van a votar por usted? Yo creo que la mayor parte de los socialistas va a votar por mí. Los militantes históricos, aquellos militantes que ven y sueñan con un partido de ideales, que tienen proyectos políticos, que socialistas que están o han estado toda su vida militando o no militando, pero hay un proyecto detrás de eso. Ahora, yo creo, conscientemente lo digo, Luis Américo, que mi candidatura se transversalizó bastante. Esta no es exclusivamente una candidatura de un sector político. Yo he cruzado una barrera importante de agentes o de gentes que van a votar por mí. Yo creo que es de las pocas candidaturas que ha ido con el transcurso de la campaña transversalizándose, lo cual es muy positivo, porque de nuevo está instalado el tema, primero, de las tareas que yo cumplí en gobernación. La gente me ubica como una persona que he trabajado responsablemente en el cargo y estaba todos los días, hice terreno, fue una gobernación puertas abiertas, lo cual me dio un plus importante. La ciudadanía no se olvida de eso. Y segundo, yo creo que el tema de juntar firmas, de acercarme a los ciudadanos, de que esta sea una candidatura más ciudadana, ha sido perfecto. Debo, obviamente, agradecer este acuerdo que logré con el Partido por la Democracia, lo cual va a asegurar mi elección en las próximas elecciones. Se le vio muy junto al candidato Alejandro Guillé este día, sábado, en Osorno. Sí, mira, yo tengo un apego particular por Alejandro Guillé porque siento que es un candidato presidencial distinto. Él es independiente, yo estoy en condición de independiente en la actualidad. Y yo creo que es necesario que el próximo periodo presidencial sea conducido por un candidato independiente, porque los partidos tienen que madurar, los partidos tienen que mejorar. Hoy día la ciudadanía se manifiesta fuertemente en contra de la política y en contra de los partidos. Pero yo creo que tenemos que mejorarlo. La situación de los líderes tiene que ser de mayor acercamiento a los ciudadanos. Y Alejandro Guillé ha logrado algo que los partidos no han logrado, de tener un acercamiento hacia los sectores que están, inclusive desencantados, de los bloques políticos. Yo creo que vamos a tener un éxito importante. Ya las estadísticas hoy día o las encuestas demuestran que el candidato más competitivo para las votaciones del día 19 de noviembre frente a Sebastián Piñera es, obviamente, Alejandro Guillén. Acortó cifras según las encuestas. Acortó cifras. Y estamos aún a un mes de las elecciones. O sea, esto puede cambiar radicalmente. Yo entiendo que vamos a llegar a una segunda vuelta tremendamente reñida. Y lo que estoy haciendo es convocando a los ciudadanos a votar. Es muy importante que vayamos a votar el día 19 de noviembre. Vamos a elegir a un presidente de la república. Y no es menor. Elegir a un presidente de la república es tarea de todos los ciudadanos. Y tenemos que concurrir a votar ese día. Yo estoy haciendo el llamado en forma permanente porque no podemos criticar exclusivamente. Tenemos que también tener una opinión que se expresa en el voto. ¿Usted cree, la gente que está desencantada, ¿cierto? Cuando escucha hablar, habrá más educación, más salud, más transporte, mejor aquí. ¿Usted cree que la gente le cree el mensaje a los candidatos? Cuando dicen eso, cuando ya ha tenido tantas promesas por tanto tiempo. Yo creo que estamos viviendo una crisis política. O depende del candidato. Estamos viviendo efectivamente, Luis Américo, una crisis política. Que yo espero que estos candidatos enchequen las respuestas adecuadas. Chile y el país necesitan respuestas más adecuadas a los problemas que tenemos hoy día en nuestra democracia. La credibilidad del mundo político tiene que ser reintalada como un problema político y debe ser resuelto. Los ciudadanos necesitan confiar en las instituciones y en los diputados y senadores que tengamos en este próximo periodo. Por eso es que es tan importante concurrir a votar. Yo estuve hoy día en un colegio con alumnos de tercero y cuarto medio y les di a entender la importancia que tiene que ellos tomen partido en estas próximas elecciones y concurren a votar. Porque la pasividad en estos casos es y atenta contra la buena democracia y la buena política. Yo confío, confío en la gente. Y confío también que podemos cambiar al mundo político. Nosotros particularmente acá en nuestra zona tenemos parlamentarios hace muchísimos años. Son los mismos. No vamos a dar nombres. Pero es necesario un cambio. Un cambio que le permita a los ciudadanos tener una óptica distinta de la política. Yo espero que eso ocurra. Hay una infinidad de candidatos y opciones que la gente puede concurrir perfectamente a tomar una definición distinta a la que hemos tenido hasta el día de hoy. Y con alta responsabilidad. Mira, yo soy un candidato independiente. Pero estoy ligado a una estructura política. Y desde ahí, desde esa trinchera, yo apelo a la gente. Apelo a que cambiemos la política. Cambiemos la forma de hacer política y los contenidos de la política. No más abusos de poder. Esto que de repente tenemos información de que hay informes dentro del Parlamento que no se sabe cuál es el fin y el objetivo y se han cobrado fuertes sumas de dinero. Eso tiene que acabarse. Tenemos que acabar con los abusos en la política. Y la propuesta que yo hago es una de las esenciales. Es mejorar la política. Mejorar también a los actores que están incidiendo tan fuertemente en la política nacional. Gustavo, se viene, fecha muy importante, la visita a Chile del Papa Francisco. Osono, ¿tiene un conflicto con su iglesia y con su obispo? ¿En qué posición está usted en este caso? Mira, desde un principio, Luis Américo, yo convoqué a la iglesia, porque estaba de gobernador cuando este problema se suscitó, a que haya una solución, que la iglesia tome medidas para terminar con este problema. Se han arrastrado dos largos años de una problemática que ha sido inútil y que finalmente ha afectado a la iglesia y a los creyentes. Yo creo que es hora de que esto se acabe. No podemos seguir acá con una iglesia dividida, porque eso es lo que está ocurriendo. Hay una iglesia que está tremendamente dividida. Y esto debiese solucionarse quizás con la venida del Papa, porque Osorno está exigiendo que hayan cambios. Pero una cosa es que venga el Papa y otra cosa es que tome decisiones. Bueno, es que... ¿Usted le parecería que cambie al obispo? A mí me parecería que se reestudie la situación del obispo de Osorno. Y eso en presencia del Papa. Porque va a haber una delegación, obviamente, de Osorninos, que va a ir a presentarle sus molestias al Santo Padre. Y yo creo que él tiene que escuchar. Tiene que escuchar. Porque no es una situación que se haya podido eliminar. Está permanentemente instalada en la iglesia. Yo te digo, este año, por tercera vez consecutiva, el Tedeum fue... Vergonzoso. Vergonzoso. Muy poca asistencia, porque los feligreses no están concurriendo a la iglesia. Y eso es absolutamente lamentable. Pero no están concurriendo por temor a las manifestaciones, o por este conflicto. No, porque la gente no quiere verse envuelta en un conflicto. La gente no quiere asistir a los Tedeum con este obispo. Hay que decirlo claramente. Ha sido un tema que es lamentable, Luis Américo. Yo espero que, por el bien de todos, esto se acabe. Tenemos poco tiempo. Las reformas, ¿ustedes las avalan? Por supuesto, por supuesto. Nada más decir que el país necesita una reforma educacional profundizada. Yo creo y espero que la desmunicipalización ocurra también dentro de este periodo de gobierno. Porque es absolutamente necesario que el Ministerio de Educación y las distintas instancias creadas para esto se hagan cargo de lo que es la educación pública. La educación pública en manos de los municipios, han habido muchos de ellos que han hecho un esfuerzo tremendo en temas educacionales, pero la gran mayoría no ha sido capaz. Y la administración de la educación de parte de los municipios ha llevado a que la educación pública esté muy disminuida. Yo espero que esta etapa que falta se cumpla durante este gobierno. Espero además que se profundice la reforma educacional en contenidos y en calidad. Espero que durante el próximo gobierno se mantenga lo que es la reforma educacional. Además, en lo que respecta a la reforma de la educación superior, yo estoy absolutamente en contra de la propuesta que ha hecho el gobierno, porque disminuye las facultades de las universidades en su autonomía y en sus contenidos. Y las somete a una economía que yo creo que es nefasta para la educación superior chilena. Las universidades necesitan mantener su independencia económica y también académica. 30 segundos para lo que quiera decirle a la gente. Quiero decirle a la gente que estamos pronto a una importante elección en el país y particularmente en nuestra región. Quiero convocarlos a los ciudadanos, a los vecinos, a votar. Es imprescindible que el día domingo 19 de noviembre concurran a la Azulna. Vamos a elegir a nuestro presidente de la República y vamos a tener la gran posibilidad de renovar a nuestros parlamentarios. También ese día podremos votar por los CORE, quienes definen las finanzas de nuestra región. Es tremendamente relevante que concurramos a votar. Yo nada más decir que esta es una gran oportunidad para el cambio, el cambio que Chile necesita, el cambio necesario. Gracias por estar con nosotros. Gustavo Salvo Pereira, candidato a diputado distrito 25 en conversación con Inet Televisión. Nosotros vamos a una pausa y de regreso seguimos revisando más informaciones. Ya estamos de vuelta.